El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. A continuación. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Peregrina, el defensor de los motociclistas. Saludos, Botero, para todos los televidentes que están con nosotros a esta hora. Arranquemos de una época que tenemos bastante información. ¿Qué tristeza? Una niñita, una bebecita, menor de tres años, murió cuando su mamita botó unas pastillas a la caneca del aseo. La niña recogió las pastillas, que son para tinturar cabello, las ingirió y murió. ¿Qué fue lo que ocurrió? La pequeña Lina Michelle, chiquillo de tres años, se encontraba jugando en casa. La muerte la sorprendió cuando en su inocencia ingiró una pastilla de tinte para el cabello que ya había sido arrojada la basura. La mamá acababa de ser la del aseo, recogió todo, botó a la basura y ella jugando con otra niña, prima, se pusieron a escarbar la basura ya botada y de ahí sacó la pastilla que me le causó la muerte. El padre lamentó la partida de la menor, quien era la mayor de sus hijas. Ella era la mayorcita y el niño, que tiene dos añitos. La muerte de un hijo es algo que duele, no le deseo eso a nadie y por favor papás, cuiden sus niños, eso es lo que les pido. El hecho ocurrió en el interior de una vivienda de la cumbre, donde la niña vivía con su madre y su hermanito. La mamá no se empleó en ningún lado por estar pendiente a sus bebés y fue un accidente, un accidente que fue un error. La pequeña será velada en la funeraria La Paz. En las últimas horas también una menor de 15 años fue hallada sin vida al parecer luego de ser apuñalada en el pecho en el norte de Bucaramanga. El cuerpo fue encontrado cuatro días después de su muerte. En el Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga, familiares hasta ahora también reclaman los cuerpos de tres personas más, entre ellas un adulto mayor que fallecieron de manera violenta. Qué tristeza, eso duele, de verdad que duele, sobre todo la niñita que hasta ahora está viviendo, hombre, y que le ocurra un accidente, esto es grave, grave la situación. Pero bendito sea Dios que pronto tenga un buen recibimiento en el cielo por parte del Creador Dios Todopoderoso. Ahora que de Cerra y C. José han hecho la foto que le comenté hace un momento, la dirección, carrera 27 calle 55, a la izquierda se ve una grúa llena de motos, y a la derecha le anden una camioneta, atrás del poste de la carrocería de la camioneta, pero qué hacemos con todo eso si los agentes de tránsito y los policías no ven sino motos, a los carros no los ven así, estén tapando los andenes. Ah, pero si ven motos ahí sí de una vez todas para la grúa, pero un carro no lo echan, increíble, ¿no? Un saludo para Alex Pico, que también nos está sintonizando, Yesí Boada Ávila, Luis Alberto Quiroga García, bueno, en fin, a todos nuestros televidentes que siguen conectados con nosotros. Muchas gracias a todos los televidentes y seguimos en impacto. Para los ambientalistas, el páramo de Santo Urbán todavía no se ha delimitado totalmente como debería hacerse. ¿Qué es lo que dice la información? ¿Qué dicen los ambientalistas? ¿Hasta dónde querían llegar con la delimitación del páramo de Santo Urbán? Ambientalistas se encuentran inconformes frente al tema de la delimitación del páramo de Santo Urbán en 44 mil hectáreas, pues según ellos, solo se hizo algo que ya estaba definido. Hay varias cosas que son una burla para los anterianos. La ministra dice que con la nueva delimitación de 44 mil hectáreas, se protege cuatro veces lo que estaba ya protegido por el Parque Natural Regional de Santo Urbán, esa que fue de 11 mil 700 hectáreas. Esa no es la óptica, es lo que se deja desproteger. Además, según el ambientalista, la franja de altura sobre el nivel del mar a proteger está entre 2 mil 900 y 3 mil 200 metros, es decir, quien esté por encima, así sea una minera, saldrá favorecida. Bajo la jurisdicción de la CDMB, en lo que corresponde a Santander, hay 63 mil 200 hectáreas que hacen parte de la unidad biogeográfica Santo Urbán Almorzadero. Luego, el páramo con esta nueva delimitación no queda protegido en su totalidad. Eso es un engaño para la opinión pública. Y es cuando hemos dicho en reiteradas ocasiones los santandereanos que nos pueden dejar un cascarón de páramo. Los ambientalistas siguen en pie en que lo que se determinó aún mantiene en riesgo el páramo de Santurbán. Ay Dios, increíble, pero es cierto. Lo que dice el doctor Hermín Rodríguez Salah, yo lo apoyo. Debería haberse protegido más el páramo, porque vea, los que hoy defienden la minería, mire cómo tienen a la zona del Casanare. Miren cómo tienen ese departamento, esos municipios allá, en el Casanare, sequía, en la costa atlántica, sequía. Los que defienden que no se protejan las zonas de páramo, las zonas de nacimiento de agua, sino que les interesa es que la comida, hombre, grave. Yo estoy de acuerdo con que a los campesinos se les debe sacar de esa región y más bien ponerlos para que no cultiven ni cebolla, ni papa, ni nada, porque esos son químicos que envenenan el agua, sino que se dediquen a cultivar frailejones, árboles, y que el gobierno les pague por eso. Ahí sí estoy de acuerdo con ellos. Y muy bien por la ministra del ambiente que estuvo en Bucaramanga hablando sobre ese tema. Pero yo estoy más de acuerdo porque, mire, si no lo vamos a lamentar. Vimos las noticias, hemos visto de cómo los animalitos se siguen muriendo. Ahí sí grave. Vamos a comprar moto. La moto la deben comprar a los que apoyan a José Velázquez, al defensor de los motociclistas. Vamos a comprar la moto aquí, en Motos y Motos. En Motos y Motos usted puede adquirir la motocicleta que quiera, de cualquier cilindraje, de cualquier tipo, para viajar, para trabajar, para lo que sea. Colóquenme el banner, por favor. Motos y Motos está ubicado en la carrera 27 con calle 52. Está también en la carrera 20 con Boulevard Santander, una cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco. Póngamelo, por favor. Bueno. Ay, Dios. De todas maneras, Motos y Motos, ya sabe usted que le tiene la moto para lo que usted necesite. Si es una moto señoritera, yo le recomiendo la Gillette String. Le recomiendo cualquiera de las autécuos hermosas que haya ya. ¿Cómo es que se llama? Automáticas y semiautomáticas. La moto de alto cilindraje. Motos y Motos está ubicado también en el barrio El Poblado de Girón. Cerca al Parque de Lebrica y en el Parque de Piedecuesta, en la carrera 6 con 11. Motos y Motos, para que usted adquiera lo mejor. Seguimos. ¿Cómo fueron capturados estos tipos que hace un año habían robado, o más de un año habían robado, haciéndose pasar por miembros de una empresa de mensajería? ¿Les cayó la justicia? ¿Les cayó la ley? ¿De qué los acusan? Las primeras capturas tuvieron que ver con estos dos sujetos, quienes en Girón se dedicaban al hurto de viviendas. Uno de los casos se presentó hace un año, cuando se llevaron 35 millones de pesos, haciéndose pasar por empleados de una empresa de mensajería. Los sujetos responden a los alias de Mario Liso y Javier. Mediante el Plan Nacional contra el Hurto, Todos Unidos contra el Hurto, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través de los distritos de policía, ejerciendo la parte preventiva, ha logrado importantes logros. En otra acción fue capturado Alias El Caleño, quien se encuentra al Sindicato de la Traco, a varios vehículos de empresas repartidoras de alimentos en el barrio Campohermoso. El sujeto, de 25 años, presenta más de 10 denuncias por casos de robo. Teniendo en cuenta que se actuó en flagrancia por parte de las unidades de los cuadrantes, momentos en los cuales se estaban cometiendo estos hurtos, gracias a la oportuna información de los ciudadanos. En lo corrió el año, la Policía reportó la captura de 456 personas por delito de hurto. Qué bien, por la Policía, es excelente trabajo. Bien, Coronel Raúl Pico, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc. Muchas gracias. Aquí también, en Bucaramanga, en Bucaramanga no, en el sur de Bolívar, los presentaron en Bucaramanga a cinco guerrilleros de las FARC que estaban sembrando el terror. ¿En dónde estaban sembrando el terror? Estaban sembrando el terror en el sur de Bolívar. Les ha dado duro el ejército a la guerrilla en el sur de Bolívar. ¿Cómo fue esta noticia? ...nacional en zona rural del Magdalena Medio. Pues se trata del principal cabecilla de esta organización, Wilson Cañas, en lo que tiene que ver con la red de apoyo, por supuesto, alias Huicho, seguido de él, alias Candelo, quien es Carlos Benítez, alias Nicanor, Nicanor Méndez, alias Gilberto, Cerva y alias Nelso. Todos hacen parte de esta estructura que tenía azotada a la ciudad de Barranca Bermeja y al municipio de Yondó. Por los delitos de rebelión, apoyo al narcotráfico, terrorismo y concierto para delinquir, fueron capturados los cinco hombres integrantes de las FARC. Que eran los encargados de hacer inteligencia delictiva para hacer acciones terroristas contra la infraestructura que tenemos nosotros, tanto en el Lopón como en Yondó. Igualmente, acciones que se venían desarrollando de forma extorsiva contra la comunidad y las empresas que elaboran en esta parte del país. Su trayectoria en la columna subversiva supera los diez años. Todos apoyaban la logística y finanzas de la estructura. Le quitamos el apoyo logístico, la capacidad de finanzas. Esto es un trabajo que se ha hecho de forma como encomunada con las unidades del CTI. Un proceso de investigación dedicado que nos lleva a darle a la comunidad la buena noticia que tenemos estas cinco capturas. El máximo cabecilla de la compañía Raúl Eduardo Maecha es alias Jairo Mechas, que por más de 25 años ha estado huyendo del cerco de las autoridades. Ha azotado esta parte del país. Tenemos una serie de operaciones conjuntas con las brigadas, con las unidades de la policía y los procesos que llevamos seguramente nos van a llevar a que lo vamos a capturar en el momento más temprano que tarde con seguridad. Bueno, además de estar tras la pista también de alias Mechas, las autoridades aseguraron que también están tras el raso del segundo cabecilla de esta organización subversiva, quien sería al alias Javier Pelo Quieto. Esta es toda la información que se tiene del CTI y de la Fiscalía. Ustedes continúen con Más Oriente. Bueno, eso es lo que está ocurriendo definitivamente, y bien por esas capturas que está organizando el Ejército Nacional y que le ha dado duro a la guerrilla, porque es que en el sur de Bolívar y en el Magdalena Medio delinquen. Y no puede permitirse que nuestro país siga viviendo la época terrible de las pescas milagrosas. Usted no podía salir porque de una vez le estaban dando enseguida. Uf, tremendo. Bueno, seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. ¿Dónde usted debe capacitarse? Aquí, en CENTAP, en la carrera 27, con número 2045 está CENTAP. Vaya directamente, diga que va a haber parte de impacto. Acérquese ya, para que obtenga la matrícula totalmente gratis. A usted le traigan el certificado y todo el material. Son cursos 100% prácticos, intensivos. O sea, usted aprende porque aprende. ¿A qué aprende? Pues a reparar computadores de portátiles, de escritorio. También aprende a arreglar celulares, smartphones y todos los equipos. Aprende también a arreglar todo lo que tenga que ver con lavadoras, neveras, línea fría. Aquí en CENTAP, en la carrera 27, hay también la instalación de cámaras de seguridad y alarmas, electricidad doméstica, mecánica automotriz, neveras, aires acondicionados, lavadoras digitales y mecánicas. En CENTAP también usted aprende el manejo de maquinaria pesada. Soldadura y ornamentación, informática básica, bisutería, perfumería, soldadura ocio-aciatilénica y autógena, instalación de redes LAN y ULAN, capacitación en alturas, todo en CENTAP. Vaya ya a la carrera 27, 20, 45, para que se capacite. Trabajo en lo que hay, en lo que sea no hay. Solamente hay trabajo en lo que usted se pueda capacitar, para que usted también, no solamente salga a pedir trabajo, sino que tenga su propia empresa, sea independiente. Seguimos en impacto. Después de la pausa. Desde hoy son efectivas las fotomultas. En la autopista Bucaramanga-Bogotá o hacia Florida Blanca, en el sector de Trinitarios, con la cámara de fotomulta, los que pasen los 80 kilómetros por hora, sean motos o carros, los van a multar, porque la cámara automáticamente detecta que vaya más de esa velocidad tenga. Le toma la foto de una vez. También a los carros de servicio público, o sea, los taxis, los van a multar si van a más de 60 kilómetros por hora. ¿Cuántos accidentes han ocurrido en la calle 35 con carrera 36? No va a contar Nicolás y William Ramírez. También el cierre total de la vía Ocaña-Cúcuta, por trabajos en el sector de las Mercedes. Entonces, simulándose en un comprador de un perro de raza fina, les voy a mostrar el video de dos tipos, que uno se hace el comprador y otro viene y atraca. Y el que se hace el comprador, que también es cómplice del otro, tapa, tapa, tapa a la muchacha para que la muchacha no pueda perseguir al delincuente que se robó el perro. Y también el incendio forestal que se está, en este momento, se está desarrollando en Curitís. Ha consumido cualquier cantidad de hectáreas de bosque nativo. Tras de que Curitís no tiene, sino peladeros, y ahora se le acaba ese bosque por ese incendio forestal grave la situación. Después de la pausa. Impacto, donde usted es el protagonista. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos, o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. El mejor sabor en carnes frías. Carpizán, lo mejor es Carpizán. De cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio. En Carbón y Leña, disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7679. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. El mejor sabor en carnes frías, Carbón San, lo mejor es Carbón San. Haga rendir su dinero. Compre aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. El mejor sabor en carnes frías. Carbón y Leña, lo mejor es Carbón y Leña. Carbón y Leña, San. For Plus, todo en fibra de vidrio. Maniquíes en diferentes estilos. Cabas para domicilio. Tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita, 1815. Amigo taxista, amigo conductor. ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT. Kilómetro 2, Vía Girón. PBX 637-0212. CNT. Marca la diferencia. Lista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Safeiti, Timar, For Plus. Somos fabricantes. Cómprele a Santander. El mejor sabor en carnes frías. Carbón y San. Lo mejor es carfrisan. Fit for. Más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit for. Centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto. El defensor de los motociclistas. Saludo motero para Grego Peña. También para Natalia Rodríguez y Jaime Torres. Domingo, Edwin Pérez. A Nainez Rodríguez. Club Pulsar Quirón. A Rochi y a Fulionegui Gómez. A John Luna y a todos los que nos están viendo en este momento. Seguimos en Impacto. Miren ustedes cómo desde hoy se hacen efectivas o empezaron a hacerse efectivas las fotomultas. Usted va por la autopista después de Trinitarios y usted de un momento a otro adelanta, acelera para no más adelantar y se le marca 80 o un poquitico más de 80 y seguro que la cámara de fotomulta le toma la multa a la infracción. ¿Cuál es la información? Para carros particulares es de 80 kilómetros por hora, mientras que para carros de servicio público es de 60 kilómetros por hora. Precisamente en este sector, en el sector de Trinitarios, está ubicada una de las cámaras fijas que junto con otras tres móviles servirán para que la dirección de tránsito de Florida Blanca sorprenda a los infractores. Y mucha atención con este dato porque por exceso de velocidad la multa es de 308 mil pesos. Pero estas fotomultas también servirán para sorprender a quienes invadan el carril de Metrolínea o para quienes hagan cruces prohibidos. Precisamente conversamos con los taxistas quienes manifestaron son los más afectados con esta medida. No, no estoy de acuerdo porque nosotros somos los más afectados. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos dejar el servicio, dejar el servicio y para los carros particulares y aquellas personas que andan a mayor velocidad, aquellos gente que es borrachas y andan a una mayor velocidad, para esa gente sí les incrementaron la velocidad más alta. Y para nosotros como taxistas, ¿por qué no nos la dejaron en el mismo kilometraje, sino que nos la bajaron? A nosotros sí nos están prejudicando por eso, porque nos sentimos afectados en ese sentido. Pues las fotomultas yo pienso que nos están discriminando a los conductores de taxi, porque deberían ser a 80 a todo mundo o a 60 a todo mundo. Las señales de tránsito, aquí tenemos unas señales de tránsito, son unas porquerías como decimos. Por la autopista donde sacan la fotomulta no hay señales que digan a 60 kilómetros por hora los taxis, simplemente hay señales que dicen 80 kilómetros por hora, pero no dice particulares ni taxi, no especifica. Hay que recordar que el sistema una vez detecte la infracción, hará llegar la notificación a la vivienda que está registrada como del propietario del vehículo. Bueno, eso es lo que dice Karen Echávez, y es cierto, la multa le va a llegar directamente a su casa. Usted está en aceptarla o no aceptarla. Si usted la acepta y lo notifican, tenga, tiene que pagar 308 mil pesos. Si usted no se notifica, no tiene por qué pagar nada. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Dónde es que debemos comprar las motocicletas? Las motocicletas de bajo cilindraje o de alto cilindraje para trabajar, para estudiar. En Motos y Motos, colóquenme el banner, por favor. Motos y Motos, está ubicado en el Boulevard Santander con Carrera 20, una cuadra abajo de la glorieta del Parque de San Francisco. En Motos y Motos está la feria del crédito y del descuento. El banner, por favor. ¿Qué es lo que se está haciendo? También en Motos y Motos, usted puede conseguir motos en cuota inicial. Le regalan el SOAT, seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Más de 24 accidentes se han presentado en la Carrera 36 con Calle 35 en el barrio El Prado de Ucaramanga, porque algunos conductores se las dan de vivos y no hacen el pare. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí, William Ramírez? El último de los accidentes en esta calle se registró cuando una camioneta colisionó contra un Renault 18. El vehículo que tiene volcado, al parecer, omitió la señal de pare. El hombre de 55 años, el conductor, al chocar con el Renault 18, los sesigos dicen que la camioneta venía por la calle y el 18 venía por la carrera. El 18 venía rápido, la camioneta también. Entonces le hizo dar tres vueltas de campana y quedó allá en el punto de donde está ese aceite tirado. Ahí fue donde quedó la camioneta, pero boca arriba, con las llantas para arriba. La peor parte la halló el conductor de la camioneta, ya que una mano resultó seriamente comprometida al que era atrapada en el chasis. El señor entró a las volteretas y iba con la mano para abajo. Tuvo una exposición de tejido y abrasión que quedó hasta, se veían hasta los huesos. Rápidamente lo inmovilizamos, lo sacaron, la gente por el sector tocó arreglar una maniobra que habían hecho mal. Yo me imagino que por más hacer, le pusieron un torniquete en una zona donde no tenían que hacerlo. Cuando llegamos, contrenamos la hemorragia, contrenamos la exposición del hueso, le hicimos un vendaje compresivo y le quitamos el torniquete que podía causarle más afectación que ayuda. Según los habitantes del barrio Prado, con este ya son 24 accidentes registrados en esta esquina durante el 2014. En esta esquina, como ves, acá había una colombina de pares, un accidente de tránsito, se la llevo ya no existe y solo están los pares horizontales. Acá se recomendaría en la medida de lo posible que pudieran poner reductores de velocidad porque es constante. Muchas veces es accidente de solo latas y otras accidentes de consideración. Si acá ha habido, yo creo que unos, lo que va del año son unos 24 y lo del año pasado tuvimos como cinco volcamientos muy similares. Aunque por la poca movilidad, en el sector no se necesitaría de semáforos si se ha solicitado mejorar la señalización para evitar nuevos accidentes. Bueno, eso pasó grave, la situación que ocurrió en la calle 35, es el pan de casi todos los días. Los conductores, yo no sé por qué no están respetando a los pares. Bueno, terrible, terrible la situación. En Cúcuta, o mejor dicho, en la vida entre Cúcuta y Ureña, un motociclista iba, sufrió un accidente de tránsito, fracturó una mano y una pierna. Cuando llegó al hospital de Cúcuta, lo eran momeos, se dieron cuenta, la policía radió y se dieron cuenta que el tipo estaba solicitado por asesinato. ¿Quién es ese tipo? Pues nada más y nada menos. Venga, le digo cómo se llama el tipo de una vez. El tipo que capturaron en Cúcuta estaba huyéndole a la justicia en Bucaramanga. ¿Por qué razón? Porque en el 2007, mató a Heidi Viviana Gómez Cárdenas, que la encontraron descuartizada dentro de un saco. El asesino se llama Jorge Alonso Durán Anaya. Este muchacho, este sospechoso de la muerte de Heidi Gómez Cárdenas, que figura en el cartel de los 25 más delincuentes más buscados de Santander, había sido condenado por el delito de homicidio. Además, tiene boleta de captura emanada por la Interpol. Sin embargo, llevaba cinco años burlando el cerco de las autoridades. Ocurrió el 12 de marzo del 2007. ¿Recuerdan ustedes que en esa oportunidad, al señor, al tipo ese, al asesino, le habían arrendado una pieza en la casa de la... los papás de la víctima le habían arrendado una pieza. Entonces, el tipo se enamoró, no sé qué pasó, de todas maneras, quiso que la muchacha, la más bonita, la gente de Viviana Gómez Cárdenas, tuviera relaciones con él o fuera la novia de él. Como la muchacha no quiso, el tipo le ofrecía plata, el tipo la amenazaba inclusive. Era una situación insostenible. Los papás no hallaban cómo pedirle que se fuera de allí. Le habían dicho para el hijo Portugal de Penaduría cómo sacarlo. Entonces, ¿qué pasó? El tipo, cuando los papás de la muchacha se fueron y ella se encontraba descansando un domingo, el tipo entró a la pieza de la muchacha, la violó y la mató. Hoy lo capturaron. Mañana vamos a mostrar esa noticia. Mañana va a salir en vanguardia esa noticia. ¿Dónde es que debemos capacitarnos? ¿Dónde es que hay cursos para que usted aprenda para montar un negocio, aprenda un arte, aprenda un oficio? O para que usted se capacite para que pueda conseguir trabajo. Porque trabajo en lo que sea no hay, sino en lo que realmente usted necesita. Aquí en CENTAC, en la carrera 27, 20, 45, en el barrio San Alonso, vaya, es una cuadra y media después de la quebrada seca. Hay cursos en la mañana, en la tarde, en la noche. Usted va y le da la matrícula gratis para que aprenda a reparar motos 2 y 4 tiempos, reparar lavadoras digitales y mecánicas, neveras y aires acondicionados, aprenda a reparar portátiles y también escritorios, de escritorio. Aprenda soldadura, ornamentación, informática básica, bisutería, soldadura ocioacetilénica y autógena, instalación de redes, capacitación en altura y manejo de maquinaria pesada. Vaya, llame ya a estos números que les vamos a mostrar y que aparecerán en pantalla. El 699-9911 o 632-4955, SENTAC, acérquese ya mismo, diga que va de parte de impacto para que obtenga la matrícula gratis y no más pague el valor del curso. Y escoja la mañana de la tarde, noche, domingos o festivos para que usted pueda capacitarse y pueda estudiar. Cierre total de la vía Ocaña, en la vía Ocaña-Cúcuta, en el sector de las Mercedes. Están reparando los puentes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Porque hay cierre total. Importante arteria vial, todo por unos trabajos que se estarán cumpliendo en el sector de las Mercedes. Quienes vienen de la ciudad de Cúcuta encontrarán este cierre en el municipio de Sardinata y quienes desde Ocaña lo hacen hacia esta capital del departamento, pues estarán encontrando el cierre en el municipio de Ábrego. Dialogamos con el ingeniero Elías Jaimes Fernández. Él es el encargado de la territorial de envías en esta región de Norte de Santander. Se tiene previsto realizar un mantenimiento al puente Las Mercedes, el cual la Dirección Territorial de Norte de Santander solicitó un cierre coordinado con la Policía de Carreteras en el puente Las Mercedes, ubicado en el PR 128 de la carretera Ocaña-Sardinata. El ingeniero Elías Jaimes Fernández ha manifestado que en coordinación con la Policía de Carreteras estará desplegando todo un equipo de trabajo para evitar que vehículos se estén transitando por esta vía mientras se cumplen estos trabajos. Pide paciencia a los conductores que acostumbran a transitar por este eje vial, pues las obras son para su beneficio. Entre las 10 de la mañana y 6 de la tarde ya se hicieron coordinaciones con la concesionaria San Simón para que este cierre no haya ninguna afectación con lo que se está haciendo en el mantenimiento del puente El Zul y el puente Ospina-Pérez. En esta información es importante destacar que si bien es cierto está restringido el paso de vehículos... Ha restringido el paso de vehículos, pero de todas maneras van a haber algunas vías alternas para que puedan transitar en la vía Cúcuta o Cañas. Eso es lo que dice la información. ¿Dónde usted debe comprar las motos? Pues donde apoyan a José Velázquez, el defensor de los motociclistas. Solamente aquí en Motos y Motos. Motos y Motos tiene la gran feria del crédito. Feria del crédito y además feria del descuento. A usted le descuentan un valor grandísimo. Por ejemplo, por la Auteco Ochoa le descuentan 125 mil pesos. Por la Auteco... ¿Qué se llama esta moto que es muy buena? ¡Ay, bendito Dios! Bueno, que es Monochot también igual que la Pulsar MS200 le descuentan casi 150 mil pesos. Por la Pulsar también le descuentan casi 150 mil pesos. Por la Agility, una moto señoritera también le descuentan bastante. Es más, el SOAT es totalmente gratis. Si usted compra la moto se lo dan gratis. Imagínense, le están dando un descuento, casi 500 mil pesos de descuento. Fuera de eso, le dan la moto 50 inicial. Por eso vaya allá, diga que va de parte de impacto. Inclusive abre de 12 del día a 2 de la tarde. Cuando usted no puede salir, perdón, porque a la empresa no le dan permiso. Entonces, usted de 12 del día a 2 de la tarde en Motos y Motos, en la Carrera 27 con Calle 52, en el Boulevard Santander con Carrera 20, en el Parque Principal de Piedecuesta, la Calle 11 con Sexta, en el Poblado de Girón y en Lebrija, está también Motos y Motos. Vaya, aproveche porque usted ahorra muchísimo. Se compra una moto y paga de cuota a 120 mil pesos. ¿Cierto? La moto la compra a 3 a 4 años, a lo que quiera, como pueda usted pagarla, sin cuota inicial. Además, si usted se sube a Metrolía, gasta más de 120 mil pesos mensuales. Y se gastó y no tuvo ningún ahorro. En cambio, si usted paga la cuota de la moto, va teniendo un ahorro para cuando termine de pagar la moto, la moto de usted ya tiene ahorrado por lo menos 4 millones de pesos como mínimo. Seguimos. Además del cierre total de la biocaña, le voy a mostrar este video, mire. Veamos este video. Este es un tipo que entra a una veterinaria. En la veterinaria, el tipo, ahí venden unos perritos de raza fina, un perro que vale más de un millón de pesos. El tipo entretiene a la muchacha de la veterinaria, saca el perrito, le muestra, vino el día, luego vuelve al siguiente día, la muchacha le va a mostrar el perrito de raza fina, que es un perro que vale más de un millón de pesos. El tipo se hace loco, mira para todos lados. Ay, que sí, que tan bonito el perro, es un perro de una raza fina, es un cachorrito que vale por lo menos un millón doscientos. ¿Qué pasa? El tipo lo mira, es la primera vez. Eso ocurrió el 17 de febrero del 2014, a las 12 y 28 del día. Vea, el tipo mira para todos lados. Es que a los ratas se les nota, a los ratas que son, porque mira para todos lados. El tipo mira el perrito tan bonito, luego al otro día vuelve. Creo que es el mismo día del mismo día del robo. Y otro día que vuelve, la cámara de seguridad se da cuenta cuando entra otro sujeto que roba con revólver en mano, atraca supuestamente al que está comprando el perro. Vea, este es el rata. Párenme la cámara allí. Párenme la cámara allí. Se baja la visera del casco. Si vieron, regrésenmelo un poquitico al video, háganme el favor. Un poquito. Esto ocurrió el 2, perdón, del 17 de febrero del 2014. Mira el tipo cómo va. Y el tipo lleva la mano en el cinto también. Vea cómo viene. Ahí se le ve la cara perfectamente al tipo. La policía ya tiene el video en sus manos. Estos son dos ratas que en el sector de cabecera, vea, se bajó la visera del casco. Y supuestamente ahí es cuando amenaza al empleado. Esto es con la cámara 3, una de las cámaras de seguridad que está allí. Pero luego les voy a mostrar en la otra cámara cómo el tipo primero que llegó a mirar el perro, el supuesto comprador, es cómplice del rata. Porque el rata le apunta a él, se lleva el perrito como si nada y la muchacha sale y el otro tipo se hace loco pero no sale a perseguirla. Pero usted se da cuenta cómo este tipo de camisa, después como que le impide que la muchacha entre, vea, y no ayuda ni llama ni nada y se hace el loco. Se hace el loco pero no ayuda. Cuando el tipo del revólver con la otra cámara, el tipo sale y se va y se monta en la moto. Aquí está la muchacha, la dependiente de la veterinaria. Bueno, cuando la muchacha le va a ofrecer el perrito, le va a mirar el perrito que el tipo ya había venido a mirar supuestamente en esta veterinaria. La muchacha le muestra el perrito, le saca el perrito. Al otro día el tipo vuelve, este es el video del día del atraco, porque hay otros videos anteriores. A las 12 y 27 minutos, con 58 segundos, el tipo coge el perrito. Luego el tipo supuestamente se viene para acá, para estas vitrinas, a negociar el perrito con la muchacha de la veterinaria. Ese robo ocurrió en cabecera. Entonces el tipo mira el perrito, ay que sí, que tan bonito, que tal, y listo, y lo muestra. El perrito se entra, entonces el tipo sigue llamando a la muchacha hacia adentro. El tipo lo suelta con toda la intención para que la muchacha se entre. ¿Cierto? Entonces ahora se van a dar cuenta como llega el otro tipo con el revólver, con el casco que se baja. Y este tipo se para supuestamente porque el tipo lo atracó, el otro lo atracó. Pero mentiras, son cómplices que se hacen los atracados. Se hacen los clientes y después se hacen los atracados para poder robar. Ahora, aquí vemos como la muchacha se viene, siguen supuestamente negociando el valor del perrito. Aquí se le ve perfectamente, ahorita le van a ver ustedes perfectamente la cara al tipo. Porque el tipo se mete, ahí llega el ladrón supuestamente y atraca supuestamente con el revólver, le pone el revólver al otro para llevarse el perrito. ¿Si ve que paparrucha tan rara? ¿Si vieron? Si. Y este le tapa la salida a la muchacha, póngale cuidado. Ella lo dice, quite, 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 quite y ella, él se hace el loco y ella lo empuja. Y sale y el tipo después se hace el que llama, pero mentiras. Se va más adelante a... ¿A qué? A subirse en la moto donde está el tipo para que se robaron el perrito. Mire, aquí está el tipo, mira para todos los lados. Esta es la otra cámara, la que está en la parte... Externa del negocio, aquí ve el perrito, sigue adelantándomelo rápido, córralo, póngalo a correr más rápido el video, hágame el favor. Eso. Bueno, aquí cuando el tipo se sale, ta, 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 y aquí cuando llega el rata. Supuestamente lo encañona, supuestamente y el otro sí, se hace el loco. ¿Cierto? Coge el perrito y el otro no dice nada. Y el otro se mete, mire usted, cómo se metió a taparle la salida a la china. El otro se metió a taparle la salida a la china para que la muchacha no pudiera perseguir al ladrón y no pudiera dar aviso a las autoridades. Ese es el video que mañana ustedes van a ver en el más noticieros de televisión de RCN y de Caracol. El relleno sanitario del Carrasco tiene muchos problemas. Lo van a cerrar, que no lo van a cerrar, que le dieron dos años. Al fin, ¿qué va a pasar con el relleno sanitario? ¿Y por qué no han metido a la cárcel a esos alcaldes de Bucaramanga y del área metropolitana del Floridal Acapi de Cuesta y Girón, que no han sido capaces de gestionar un terreno para hacer un relleno sanitario como manda el Ministerio del Ambiente? El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda definirán cuál sería el sitio con las condiciones óptimas para el traslado del Carrasco luego de que se concluya la emergencia sanitaria. Estas fueron algunas de las conclusiones a las que se llegó tras la visita de la Ministra de Ambiente en la ciudad de Bucaramanga. Uno, asume el control de las obras que estamos realizando por motivo de la emergencia en el sitio final de disposición de residuos sólidos. Ellos van a hacer el acompañamiento a los alcaldes y a las empresas de servicios públicos para que efectivamente garanticemos la minimación del impacto ambiental negativo en este sitio de disposición final de residuos sólidos. Dos, van a acompañarnos el Ministerio del Medio Ambiente en la solución integral en otro sitio diferente al Carrasco. Otras alternativas y otras tecnologías que nos permitan realmente darle una solución al problema más grande que tiene la ciudad y es encontrar un sitio diferente a Carrasco para disponer los residuos sólidos. La Ministra precisó que en el tema del Carrasco existen diversos intereses, motivo por el cual el tema debe ser abierto y con tal transparencia. Solamente pueden seguir las obras posterior a una evaluación de la Autoridad Nacional de Licencias, que la competencia la estamos tomando en el Ministerio, pero le entregamos la parte técnica a la ANLA. Los resultados de un estudio técnico que será contratado con una universidad experta en este tipo de temas será uno de los puntos claves para la determinación del traslado del Carrasco a otro lugar. Bueno, pero ¿cuándo? Puro mamadera de gallo que les tienen a la comunidad y después que nos van a subir la tarifa del aseo porque resulta que no encontraron relleno sanitario, entonces que tienen que ir a botarlo más lejos y que los camiones demoran más tiempo y entonces nos sube la tarifa del aseo. Eso es que están haciendo los pendejos para eso, precisamente, para mirar cómo nos friegan más. Impuesto, previado altísimo. Contribución de valorización. Y falta que vengan, que les suban el recibo del agua porque para proteger el páramo de Santa Urbana que entonces nos van a subir el recibo del agua o que nos van a subir el recibo del aseo también porque hay que ir a botar la basura más lejos. Increíble. No hayan cómo sacarnos la plata. Después de la pausa, les voy a mostrar qué ha pasado con el incendio forestal en Curití que ha consumido esta área de bosque medio nativo y que además va a convertir en un desierto toda esta región. Los campesinos del sur de Bolívar, del sur de Santander, perdón entregaron a la policía armas para darle tranquilidad a la zona, a la región. La policía por esas escopetas viejas que no valen ni 5 mil pesos le dio un mercado de casi 150 mil pesos y por otras armas. Y también un caso de matoneo que se ha presentado en los colegios de Bucaramanga. Después de la pausa. Infacto, donde usted es el protagonista. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y leña. Parque Turbán. Carbón y leña. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y leña. Engañaderal. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina. La esquina de los taxis en Bucaramanga. Atención, amigo motociclista. ¿Sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga, CNT PBX 637-0212! CNT Marca la diferencia. De lunes a domingo en Marjucos. Restaurante, parrilla y comidas rápidas. Disfruta de lunes a sábado, platos ejecutivos y a la carta. Domingos y festivos, la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla. Además, todas las noches, comidas rápidas, hamburguesas al carbón, arepas rellenas y mucho más. Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina. Domicilios 635-8177. Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco. O llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Carfri San Siempre en familia Carfri San Todos disfrutan Carfri San Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfri San Ricos y frescos Carfri San Disfrutamos Carfri San El mejor sabor en carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones Traiga su carro público o particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto el defensor de los motociclistas Saludo motero para mi amigo Víctor Enrique Rueda Zapata En la ciudad de Cartagena Que nos está sintonizando También saludos a su esposa, a su familia, a sus viejitos aquí A Jesús Alfredo Arisa y a la señora María En Puerto Marino Pesquera y Cevichería Donde podemos ir a comer cazuelas Desde las 7 y media de la mañana Hasta las 9 y media de la noche Hasta las 9 de la noche en cazuelas Todo el día fresquita Usted llega y en menos de 5 minutos Le prepara la cazuela en Puerto Marino Por eso aprovechen esta gran oportunidad Para ir a comer riquísimo allá en Puerto Marino Seguimos en Impacto el defensor de los motociclistas Saludo motero para Adelina Sandoval Que nos está sintonizando en este momento en su mensajería También saludo motero para Jessica Alexandra Amaya Creo que es que se llama, bueno Nos está sintonizando también en una paisita que está en sintonía En Curití, ¿qué fue lo que pasó? Pues un incendio forestal ¿Por qué? Porque hay quemas irresponsables de basura A veces gente que va en los carros Botan una colilla A veces también los campesinos Tratan de quemar monte para cultivar Y están dañando Porque si les, con lo fuerte el viento Y en el terreno de reseco Causan incendio forestal terrible Maritza Cueto, directora de Oriente Noticias Del Canal TRO ¿Qué pasó en Curití? Las llamas han alcanzado una altura Hasta de 2 metros y medio Ya que es un peñasco alto Y pues estamos en este momento Con las unidades de la defensa civil Mirando cómo podemos llegar a tratar de controlarlo Igualmente como usted lo decía Son ya más de 100 hectáreas Aproximadamente calculamos Entre 150 hectáreas Que se vienen consumiendo En este sector Este incendio también afecta Las veredas Palo Blanco Alto Y Las Peñas En donde se han destruido Sus bosques nativos No hay acceso viable Seguro para nuestros líderes voluntarios Estamos haciendo su cuarta raya Sobre la parte Donde se puede acceder Para tratar de sostenerlo Pero las llamas están llegando Hasta los 2 metros y medio de altura Entonces no se puede acceder Así como tan fácil Estamos haciendo cuarta raya Y tratando de esperar A ver si podemos controlarlo Un poco mejor así Y esperar que salga A un terreno Donde ya podamos mitigarlo totalmente Por otra parte Los organismos de socorro Hallaron el cuerpo sin vidrio De la mujer que cayó De manera accidental En el río Pienta La comunidad acá En el sector del puente Colgante Morario Vía San Gil Aproximadamente unos 8 kilómetros Del casco urbano de Charalá Se ve una persona De camiseta color naranja Entonces de inmediato Nos dirigimos al sitio Donde efectivamente La señora yace Al borde del río Obviamente Sin signos vitales La mujer fue identificada Como Albaluz Vargas Alfonso de 34 años Y sufría de ataques De epilepsia Bueno gracias a Dios Pues se pudo controlar El incendio Y también encontraron El caballer de esa señora Que se había ahogado En el río Pienta Hombre Sufría de ataques De epilepsia Yo ahora mismo Voy a comer a Puerto Marino Voy a comer delicioso Una cazolita de mariscos Después de que acabe el programa No mentira Ya no hay Porque es de 7 y media De la mañana Hasta las 9 de la noche Motos y motos ¿Sí? Usted puede comprar La motocicleta que quiera Hay gran feria de crédito Motos y motos En motos y motos Usted puede adquirir La motocicleta Para trabajar Para estudiar Para lo que necesite Además Motos sin cuota inicial Le regalan El seguro obligatorio De accidentes de tránsito Y Le dan crédito Para que compre la moto Haga cuenta Si usted se sube a Metrolínea Paga más de 120 mil pesos mensuales ¿Cierto? En solo pasajes de Metrolínea Usted tiene que aguantar horas Que lo roben A que lo toquen A que le hagan de todo En cambio Perdón Y usted se gasta esos 120 mil Y se acabó la plata Pero si usted paga Una moto sin cuota inicial A crédito Le regalan el seguro De todo Y al final Cuando usted termine De pagar la moto Tiene un ahorro De 4 millones de pesos Saca cuentas Piense Pero vaya A donde apoyan A José Velázquez El defensor De los motociclistas Aquí A motos y motos La gran feria del crédito ¿Qué dice la alcaldía? ¿Al fin Van a seguir botando basura En el carrasco? ¿O los alcaldes Van a seguir haciendo lo mismo? La ministra del medio ambiente Estuvo aquí Los alcaldes No se han puesto las pilas En conseguir un terreno Simplemente están esperando Que pase el tiempo Y botarle la pelota Al próximo alcalde Que llegue Pero no están siendo responsables Deberían sancionarlos ¿Qué pasó? El ministerio de vivienda Definirán Cuál sería el sitio Con las condiciones óptimas Para el traslado Del carrasco Luego de que se concluya La emergencia sanitaria Estas fueron Algunas de las conclusiones A las que se llegó Tras la visita De la ministra de ambiente En la ciudad de Bucaramanga Uno Asume El control De las obras Que estamos realizando Por motivo de la emergencia En el sitio final De disposición De residuos sólidos Ellos Van a hacer El acompañamiento A los alcaldes Y a las empresas De servicios públicos Para que efectivamente Garanticemos La minimación Del impacto ambiental Negativo En este sitio De disposición Final de residuos sólidos Dos Van a acompañarnos El ministerio Del medio ambiente En la solución Integral En otro sitio Diferente al Carrasco Otras alternativas Y otras tecnologías Que nos permitan Realmente darle una solución Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Veamos ahora Como los campesinos Del sur de Santander De Puente Nacional Bolívar Barbosa Y otros municipios Pues Adoptaron Una decisión Inteligente ¿Cuál era? La de entregar Las armas Para evitar Que los niños Sufran accidentes En la casa Cuando manipulen Una escopeta Un changón Que pueda ver Irse alguien O algún caso De rabia Pues Ir a herir A otra persona Les Cambiaron las armas Por mercado Eso fue lo que Hizo la policía Hay unas escopetas Viejas Que no valen Ni cinco mil pesos Hay otras Que valen Más De trescientos mil pesos Otras armas Pero los campesinos Prefirieron entregarlas Y mire lo que dice Al fin este campesino Que hermoso Lo que él habla Y con que sabiduría Lo hace A pesar de que No es una persona Preparada Los felicito El llamado Permitió Que los agricultores Entreguen las armas Con las cuales Se podrían presentar Agresiones Con consecuencias Que lamentar Me parece Un programa Bonito Interesante Y de compromiso También de la policía En su trabajo De salvaguardar La seguridad De las personas De que no habíamos Tenido homicidios En un largo tiempo Entonces Eso denota Pues la voluntad De paz De nuestros habitantes Que se ve reflejada En la entrega De armas Que hacen hoy A la policía nacional A cambio de las armas La policía de Santander Está entregando un mercado Como premio A quienes atienden El llamado Donde El campesino Que nos entregue Su arma de fuego Nosotros lo estamos Recompensando Con un mercado O con Una herramienta De trabajo Estamos entregándoles A cambio De estas armas De fuego Mercados Y herramientas De trabajo Nosotros Como padres De familia Que seamos Nosotros tenemos Unos hijos Y no quiero Que a cambio Sean unos delincuentes Que sean unos violadores Que sean matones Que sean de todo Pues muy bonito Enseñarles ayuda De pequeño Que es el comportamiento Que se llevan A sobre entregar Estas armas Que es muy bonito Porque nosotros Por mi parte Yo digo que Yo tengo Mi escopeta Que yo la entregué Porque es de cuidar Para ir a la casa Porque uno no sabe Si metan a los ladrones O algo Puede ser uno Hace un tiro Para el viento Y uno los asusta Pero es muy bonito Porque mejor uno Entrega esas armas Porque para que no haya De pronto un delito Para ir de un muerto De algo O de un hijo De uno O de un familiar La estrategia Se seguirá implementando En todo el territorio De Santander Invitando a la comunidad En especial A los agricultores A entregar las armas De fuego Bueno Gracias a Dios Los campesinos Adoptaron una decisión Inteligente Y felicito a ese campesino Como se expresa de bien Que verraquera Me gusta eso Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Siguen los casos De matroneo En los colegios Siguen Los abusos De unos niños Contra otros niños Que a veces Porque son muy pilosos Otras veces Porque son muy quedados Pero de todas maneras Las diferencias No pueden resolverse Agrediendo a los pobres niñitos ¿Qué dice la información? Este es el papel En el que un grupo De estudiantes De bachillerato Amenazaba a su compañero De clases Con golpearlo Al parecer Motivados por el buen Rendimiento académico Del menor Llegó tu hora No nos insultes Estás advertido El hecho inmediato Generó que la unidad De infancia y adolescencia A la policía Se trasladara al pantel Para conocer el caso Y continuar con la campaña En contra De esta clase De situaciones La actividad Me parece muy pertinente Ya que en nuestra institución Se han venido presentando Algunos casos Justamente de matoneo Entonces Me parece muy oportuna Muy pertinente La agresión entre estudiantes Ha venido en aumento Y cada vez son más Los menores que se atreven A anunciar Los hechos de matoneo El bullying Es agreder físicamente O psicológicamente A una persona Porque nos creemos Superiores a ellas Pero en realidad La persona que agrede A otra persona Yo pienso que es inferior Porque Pues no nos reconocemos Que todos somos seres humanos Y todos tenemos Las mismas capacidades Queremos trabajar Con unas compañeras Para hacer campañas Contra el bullying Ya tenemos eso planeado Queremos Darle charlas A los grados Más inferiores Para que esto No se practique En esta institución Y en sus vidas La policía Seguirá trabajando Para recar las agresiones Entre estudiantes De los diferentes Planteles educativos Del área metropolitana De Bucaramanga Definitivamente Cuando la policía Hace esos trabajos Evita De las riñas De que los niños Sobre todo También se metan En muchas cosas De pandillitas Por querer defenderse De unos abusadores Se meten a pandillas Y terminan siendo Delincuentes peores Ese trabajo Se debe seguir realizando Lástima que Si hay algunos policías Que abusan Porque hay unos Que se acercan mucho A la comunidad Los quiere la gente Los quiere la comunidad Pero no falta Uno que otro Que abuse Y por ese que abuse Dicen que toda la policía Es mala Y eso no es cierto Pero por eso Los mismos policías Deben denunciar A esos policías corruptos Porque inclusive Hoy y mañana Se saldrá una información En el periódico Donde En el consejo De Bucaramanga Denunciaron Que los Algunos policías En algunos barrios Están conectando El delito Le están vendiendo Armas a los delincuentes Además Les están Les están recibiendo Mordida Por tráfico de drogas Ojo con eso Y es si Ese debate Se presentó En el consejo De Bucaramanga Tiene algo de verdad Porque no creo Que un concejal Se atreva a hacer Semejantes denuncias Sin tener las pruebas Y es bueno Que la gente denuncie Y no se les olvide La página Denuncia En los niños De Bucaramanga En los niños De su barrio Bucaramanga Ahí aparecen Las caras De todos los ratos Es un grupo Del Facebook Búsquelo Denuncie a los niños De su barrio Ciudad de Bucaramanga Así se llama El grupo En el Facebook Que todo el mundo Está aportando fotografía Está aportando videos Colóqueme El pantallazo Para que vean algunos Siga bajando más Claro que no vaya a pisar Solamente con el cursor No vaya bajando más Bueno Estos son unas ñeritas Que andan por ahí Con algunos niños Siga bajando Siga bajando Estos son otros niños Siga bajando Siga bajando Porque hay unos Bueno Si quieres póngame Póngame Algunos de estos Póngame a ese Por lo menos Acá vive el pirata Que aparece vendiendo drogas En Plaza Mayor En esta casa Está en la calle 60 W Frente a la plaza de mercado A media cuadra Del CAI del Mutis Y vea el tipo Que anda armado ahí Y que vende Y que no sé qué más Según la denuncia De la comunidad Ojo con eso Siga bajando Siga bajando Porque por ahí También denuncia El sitio de despendio De drogas Y otros ratas Bueno A esto se enfrentan Las niñas Para andar en pandillas Con ñero Bueno Esa es una pelea Que hubo por ahí Y que las ñeritas Andaban con ellos Siga bajando Porque No Esas ñeritas Ya las pasamos ayer Esas ñeritas Ya las pasamos ayer Pase otras Son Unas ñeritas Que andan Con unos ñeritos A estos Mire Aquí a la derecha Tírenmelo más A la derecha ¿Qué dice? Ñero del Mutis Controla los alrededores De la venta de vicio Esta cancha Era del triunfo A una cuadra Del CAI del Mutis Y ahí están Todos los que Supuestamente Aparecen Con El Tráfico de drogas Y con La peleitas Y los que se agarran A cuchillo Con los estudiantes Dice que le envían Las placas De unos ladrones En moto Tienen la DVE 44 TCG 99 Y Z Z ZIK 97 A grande Eso porque No lo alcancé A pillar Bueno De todas Maneras Mañana Les paso Más De esta Página Para que Ustedes Sigan Viendo Qué es lo Que ocurre Esa es una Página Un enlace Que me Enviaron Solo lo Creé Yo Ni Nadie Parecido Alguien Lo creó Y todo Mundo Está aportando Las direcciones De los sitios De vicio Las fotos De los Ñeros Que Atracan Que roban Que venden Que fuman Muy bien Por esa Labor Saludos Motero Para todos Ustedes Nos vemos Mañana Dios me Lo bendiga Feliz noche Aquí termina Impacto El magazine De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira